Amén. 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 El pasaje clave en esta mañana es Colosenses, capítulo 2, estaremos meditando en los versículos 8 al 10, dentro de esta serie de sermones en la que estamos titulado Necesito cambiar. Si alguien escucha este sermón, os invito a escuchar los anteriores, porque vamos construyendo uno sobre el otro, en los argumentos y en ese entendimiento de lo que es, a la luz de la palabra de Dios, el cambio y el cambio bíblico. Vosotros sabéis que en el huerto del Edén, Adán y Eva recibieron instrucción de Dios, recibieron palabra de Dios de forma clara, pero enseguida entró en escena otra voz, la voz de la serpiente. Una voz que les quería distraer, desviar, alejar de la voluntad de Dios, y la serpiente les empezó a ofrecer otra manera de entender las cosas, usando de mentiras, de exageraciones, de medias verdades. La serpiente dijo cosas así como, con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del huerto. Y Eva respondió, no, de ninguno no, de todos podemos comer, excepto de uno. Bueno, Dios la mente sabe que no moriréis, sino que el día en que comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y desde el huerto del Edén ese ha sido el mal del hombre, gobernar sus propias vidas, ser como Dios, sentirse autónomos, independientes, humanismo. Y el humanismo ha estado compitiendo siempre con el mensaje cristiano, a lo largo de la historia. La serpiente no ha cerrado la boca desde el huerto del Edén y ha estado intentando convencer, seducir, engañar, manipular. Él es el padre de mentira. Satanás es una fábrica de mentiras. Y esas mentiras a veces toman forma de religiones, a veces toman forma de filosofías, a veces toman forma de sistemas políticos, de modas para que las sigamos, de cualquier cosa que nos pueda alejar de Dios, alejar de la cruz y caer en la trampa del Edén, el humanismo. Vivir vidas centradas en nosotros mismos. Pensar que somos autónomos, autosuficientes, padres, que podemos confiar en nuestros propios recursos, que hemos de seguir lo que nos dice el corazón, que somos como Dios, al fin y al cabo. Y en el caso en que nos ocupa, me voy a meter mucho con la psicología, porque es la gran artimaña de Satanás en nuestro tiempo, las psicoterapias. Y nos ocupa, porque estamos en una serie de sermones sobre, necesito cambiar. Y en ese pensamiento, cuando viene en nuestro corazón sentimientos, convicciones de que necesitamos cambiar, necesitamos mirar a la sabiduría del mundo con incredulidad para acercarnos a los recursos de Dios. Si no, en nuestro corazón siempre estará en esa ambivalencia. Hemos de mirar al consejo del mundo con incredulidad para realmente estar convencidos de que es la palabra de Dios viva y eficaz para nuestros corazones. La Biblia, la iglesia, la santidad, la oración, el perdón, el arrepentimiento, el Espíritu Santo, esos son los recursos de Dios en los que estaremos meditando ampliamente en esta serie de sermones. Pero hemos de estar alerta como el centinela en su garita, si no queremos que las psicoterapias se metan en la iglesia como un caballo de Troya para sorpresa de todos. Colosenses 2, 8 al 10, dice así, Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y algunos estaréis pensando, pero David, aquí se refiere a la salvación, a la salvación, a ir al cielo. Cristo es suficiente para ir al cielo. No, Cristo no es suficiente para ir al cielo solamente. Cristo es suficiente para ir al cielo y Cristo es suficiente para vivir en la tierra. Y aquí está el gran error en muchos, como entienden el cristianismo, que el Evangelio es solamente un billete al cielo, pero en la tierra hay pobres de nosotros. Necesitamos de muchas otras cosas, entre ellas sabidurías humanas, como son las psicoterapias. Cristo es suficiente para ir al cielo y Cristo es suficiente para vivir en la tierra. Aquí Pablo se está refiriendo en Colosenses 2, especialmente, evidentemente, a los judaizantes, que querían añadir al Evangelio toda la tradición humana, querían añadir la ley de Moisés y decían que era necesario cumplirla. Pero el Evangelio es mucho más que creer en Jesús para ir al cielo, es creer en Jesús para vivir en la tierra. La cruz no es solamente para los incrédulos, para que se arrepientan de sus pecados y tengan salvación. La cruz es para ti y para mí, por muchos años que lleves en la fe. La cruz es lo que nos lleva adelante en la vida cristiana. Colosenses 1, 9, un poquito antes. Aquí el apóstol apunta a la intención de su carta. Dice Colosenses 1, 9, desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. está hablando claramente de nuestro andar cristiano, de nuestro vivir cotidiano. Recordemos que no somos salvos por obras, sino que somos salvos por la gracia de Dios, por medio de la fe. Pero continúa Efesios 2, 8, para buenas obras. Y en esas buenas obras en las que hemos de andar necesitamos de la palabra y necesitamos del Señor Jesucristo. Así que hemos de decir que Jesucristo basta, la Biblia basta, es suficiente. No sólo para ser salvo e ir al cielo, también para vivir en la tierra agradando al Señor en toda buena obra. Con sabiduría, con inteligencia espiritual, cómo es digno del Señor, agradándole en todo, como dice Colosenses 1. Pero hay mentiras del mundo que se quiere meter dentro de la iglesia. Y si nos pillan dormidos, entran y hacen estragos. Y como Pablo escribió duramente sobre los judaizantes, y el apóstol Juan también en sus cartas habla duramente sobre los gnósticos, estoy seguro de que si Pablo o Juan o cualquier apóstol estuviera vivo hoy día, escribiría muy duro sobre las psicoterapias que se mueven en este mundo. Pero antes de tratar algunas psicomentiras, como he titulado el sermón de hoy, algún matiz, tres aclaraciones. En primer lugar, no estoy hablando de ninguna persona, que nadie se sienta aludido, ni aquí ni en internet. No estoy hablando de ninguna persona. Ni estoy dudando de la honestidad o de la integridad de nadie, aún cristianos que creen en las psicoterapias. Estoy hablando de ideas, de doctrinas, y es la palabra a las que nos tiene que convencer, abrir nuestro corazón y hacer cambiar nuestra forma de actuar. En segundo lugar, otro matiz, hay usos apropiados de la psicología. Está la psicología del deporte, está la psicología en el ámbito de la educación, está la psicología de los recursos humanos, la psicología industrial. Hay usos apropiados también de la psiquiatría. Allá donde se encuentre una dolencia física, este es el problema y trataremos más adelante en otros sermones, que se llama físico a lo que no es físico. Entonces se justifica con una etiqueta psicológica lo que la palabra de Dios llama pecado y asume como nuestra responsabilidad. Ahí está el problema. Pero allá donde se encuentra una dolencia física, hay el uso apropiado de la psiquiatría como medicina. Así que, tercera aclaración, cuando me refiero a psicología, estoy hablando de lo que entendemos coloquialmente como las psicoterapias. O sea, tratar el alma. Porque psicoterapia significa exactamente eso. Tratar el alma. Y para eso tenemos la palabra de Dios, sin duda. Para tratar los temas del corazón, los temores, las ansiedades, las tristezas. Hazte esta pregunta como cristiano. ¿Cómo aconsejaba la Iglesia del Señor antes de que hubiera psicoterapias, que solo tienen 200 años de vida? ¿Qué ha hecho la Iglesia del Señor desde la cruz hasta ahora? ¿Qué hacían los reformadores? ¿Qué hacían los puritanos ingleses, que se les llamaban médicos del alma? ¿Qué hacía la Iglesia primitiva? ¿Cómo la Iglesia del Señor ha salido adelante en las cuestiones, en los problemas de la vida? ¿Cómo ser un buen esposo? ¿Cómo solucionar tus problemas matrimoniales? ¿Cómo educar a tus hijos? ¿Cómo salir de la tristeza, que el mundo llama depresión? ¿Las ansiedades? ¿Los temores? ¿Cómo lo ha hecho la Iglesia del Señor tanto tiempo sin las psicoterapias? ¿Con la palabra de Dios, hermanos? ¿Con los recursos de Dios? ¿Con la Iglesia? ¿Y ahora por qué hemos de creer que dependemos de esas filosofías humanas? Y quisiera compartir con vosotros hasta seis psicomentiras que se han metido tal vez tan dentro de nuestro ADN que algunos de vosotros vais a llorar ahora cuando las arranquemos. Porque se han metido tan dentro y están tan dentro de nuestra cultura. Seis de ellas. Podríamos citar muchas más, pero por amor al tiempo tenemos que tocar seis. La primera. Somos espíritu, alma y cuerpo. Uy. Primera mentira del día de hoy. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Incluso habréis escuchado el argumento. Es que somos un ser tripartito como la Trinidad, como Dios nos hizo su imagen y semejanza, ¿verdad? Entonces somos espíritu, alma y cuerpo. Somos una pequeña Trinidad. Pero eso está en la Biblia. ¿Eso es un argumento bíblico? Sí, pastor, yo recuerdo un versículo. Ahora vamos ahí. Pero esto se popularizó por un psicólogo, Clyde Naramore, los años 50, para decir lo siguiente. Si tienes un problema físico, acude al médico. Si tienes un problema espiritual, acude al pastor. Si tienes un problema del alma, véase psicológico, acude al psicólogo. Básicamente para legitimar la presencia de la psicología en círculos cristianos. Pero esto no es cierto. No somos espíritu, alma y cuerpo. La psicología no tiene un terreno propio dentro de la iglesia para construir su casita. Somos cuerpo y somos alma. Somos un yo material y un yo inmaterial. Hay un solo pasaje en la Escritura que cita espíritu, alma y cuerpo, que muchos conocéis. Primera sea preservado irreprehensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El único versículo en toda la Biblia. Ya para empezar, sabemos que hacer una doctrina tan importante de un solo versículo es para ponerse a temblar. Pero luego hay muchos otros versículos que citan otras tricotomías, otras partes. Deuteronomio 6, 5. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Mateo 22, 37. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Incluso versículos que citan no tres, sino cuatro o más partes. Marcos 12, 30. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Estos versículos son enumeraciones que quieren describir con todo tu ser. Con toda tu persona serás salvo y con toda tu persona has de amar al Señor sobre todas las cosas. Son enumeraciones. Lo cierto es que si vamos al Edén, si vamos al origen, vemos que Dios creó a Adán de dos elementos. El polvo del suelo y aliento de vida. Y así estamos formados, con un yo material, físico, un cuerpo que tiene sus dolencias y con un alma que tiene sus dolencias, para las cuales acudimos a la palabra de Dios. Para que podamos vivir, de nuevo Colosenses 1, como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Así que las luchas que tienes en tu vida, querido hermano, o son físicas o son espirituales. Y a veces una combinación de los dos. Y hablaremos mucho más en otros sermones de cómo arma y cuerpo interactúan. O son físicas o son espirituales nuestras batallas. O ambas cosas. Pero no hay una tercera categoría de asuntos que llamamos psicológicos. Lo que el mundo llama psicológico, nosotros lo llamamos espiritual. Así que primer mito que queríamos desmentir. El segundo, también difícil. La psicología es una ciencia. La psicología es una ciencia. Claro, si la psicología es una ciencia, y nosotros aquí estamos criticándola, quedamos como unos cavernícolas, ¿verdad? Porque estamos en contra de la ciencia, estamos en contra del progreso. Pero si la psicología no es una ciencia, sino que es una filosofía, entonces estamos en todo el derecho, en toda la razón de rechazarla. Igual como rechazamos la filosofía griega, o rechazamos las filosofías orientales, o cualquier otra. Quisiera daros tan solo dos evidencias de que la psicología no es una ciencia. La primera, no es una ciencia porque no existe la psicología con P mayúscula, sino las psicologías. Hay más de 300 escuelas. Y se contradicen entre ellas. Y llega Skinner y dice una cosa, y llega Freud y dice otra, y llega Watson y dice otra, y llega... Se van contradiciendo entre ellas. Eso no pasa con las ciencias, no pasa con la física, no pasa con las matemáticas, pero sí pasa con los grandes psicólogos de la historia que están en desacuerdo entre ellos. Recuerdo cuando estudiaba psicología. Sí, soy ex psicólogo o psicólogo no practicante, o como queráis llamarlo. Recuerdo la facultad de psicología después de clase de psicoanalítica. Me encantaba la psicoanalítica, ¿verdad? Meterse ahí en todo el fandango interior que tenemos. Y la profesora de psicoanalítica dejó toda la pizarra escrita de términos, de contratransferencia y neurosis, etcétera, etcétera. Tuvimos un descanso y entonces llegaba el profesor de... Bueno, en mi escuela, en mi facultad, eran conductistas, que es otra corriente completamente diferente. Llega que el profesor mira lo que había escrito en la pizarra y dice literalmente, ¡Ah! Vamos a dejarnos de cuentos de hadas. Y agarró el borrador y borró todo. Para mí aquello fue revelador. Son psicólogos, pero están totalmente de desacuerdo entre ellos. Y estuve haciendo un interinaje en un hospital y vi un equipo de psicólogos y psiquiatras tratar el mismo caso que yo había visto y como todos ofrecían soluciones completamente diferentes respecto a aquello, cada uno según su escuela. ¿Esto es una ciencia? No, son filosofías de ayuda, son filosofías personales. Pero nada parecido a una ciencia. Dice Roger Mills, El campo de la psicología hoy es literalmente un embrollo. Circulan tantas técnicas, tantos métodos, tantas teorías como investigadores y terapeutas puede haber. He visto personalmente como terapeutas convencían a sus clientes de que sus problemas procedían de sus madres, procedían de las estrellas, de su constitución bioquímica, de su dieta, de su estilo de vida, incluso el karma de sus vidas pasadas. Dicho de otra manera, hay tantas psicologías como psicólogos. Cada uno tiene su propia filosofía, sus propias convicciones. No es una ciencia. Y otra evidencia de que no es una ciencia, el subjetivismo que hay en todo. Si tú vas al médico, te hace un chequeo, hay un análisis de sangre y hay una enfermedad tal, o hay una radiografía, hay una prueba objetiva, ¿verdad? Eso no existe en la psicología. Todo es subjetivo. No hay pruebas médicas para diagnosticar. Todo se supone en base a la observación o lo que tú digas de tu propia vida. Yo no puedo imitar un cáncer. Si digo que tengo cáncer, el médico me hace un chequeo y me dice, usted está sano, usted piensa, está hipocondríaco. Piensa que tiene un cáncer, pero no lo tiene. Pero yo puedo imitar muchas de las cosas que la psicología diagnostica. Ansiedades, depresiones, todo eso se puede falsificar, porque son pruebas totalmente subjetivas. Siempre el psicólogo o el psiquiatra te dirá que tienes un desajuste químico, que por eso hay esa ansiedad, pero no hay forma de comprobar ese desajuste químico. Además, los trastornos que aparecen en el DSM, que es el manual diagnóstico, la Biblia de los psicólogos, un profesor mío la llamó así una vez en clase, tenéis que saberos esto, esto es la Biblia de los psicólogos. Esas categorías se deciden por consenso o por votación. Tal vez recordaréis el caso más sonado, en 1973, cuando del DSM-1 al DSM-2, la homosexualidad dejó de ser un trastorno psiquiátrico. ¿Y por qué dejó de ser un trastorno psiquiátrico en 1973? Porque los psiquiatras de la Asociación Americana votaron a mano alzada que ya no era un trastorno psiquiátrico. No me parece muy científico. Y votaron a mano alzada porque el Congreso se celebraba en San Francisco y por había una presión del colectivo gay tremendo. Por eso se votó que ya no es un trastorno psiquiátrico. A eso no podemos llamarlo ciencia. Y una evidencia más de ese subjetivismo. Si lees una descripción, como por ejemplo la depresión, con todos los síntomas de la depresión, hay síntomas diversos, como la pérdida de apetito, la pérdida de sueño, etcétera, etcétera. Pero dice, entre otras cosas, que se diagnostica la depresión si todos estos síntomas aparecen durante dos semanas. ¿Y de dónde sale el criterio de las dos semanas? Nadie lo sabe. Bueno, yo os lo diré. Porque si ponen dos meses, se quedan sin clientela. Porque ¿quién no ha pasado esos síntomas durante dos semanas? ¿Quién no ha estado depresivo, depre, durante dos semanas? Por cualquier razón. Porque las cosas en la vida no van como uno quisiera. Porque uno ha perdido un ser querido. Porque te han echado del trabajo. Pero si has pasado durante dos semanas, ya caes en la categoría diagnóstica. ¿Por qué no dos meses? ¿Por qué no un año? Y aquí detrás hay la necesidad imperiosa de todo este sistema de ponernos a todos etiquetas para hacer clientela y para medicarnos a todos. Porque la industria farmacológica está detrás. Ganando millones y millones y millones. No, queridos hermanos. Cuidado, como dice 1 Timoteo 6.20, con los argumentos de la falsamente llamada ciencia. La cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. Es tremendamente peligroso. El hombre hace ciencia, o cree que hace ciencia, pero lo hace con un corazón entenebrecido. Y hace sus propias interpretaciones que no le conducen, no le acercan a Dios. En nombre de la ciencia, se está enseñando que venimos del mono. Y muchos están defendiendo que ya no hay diferencias entre hombre y mujer. ¿No vamos a poner en tela de juicio todo esto? Las psicoterapias son filosofías humanas. Filosofías de vida. Inventadas por ateos como Freud, Watson, Skinner y otros muchos. Tercera psicomentira. La psicología es revelación general de Dios. Algunos dicen que la psicología es revelación general de Dios. Dicho de otro modo, todos sabemos que tenemos la revelación especial de Dios en la palabra, pero tenemos una revelación general que habla a todos los hombres, escrita en la naturaleza. Por tanto, dicen algunos, que en la medida en que investigamos en la naturaleza y vamos descubriendo verdades, esas verdades también son de Dios. ¿No os chirría algo aquí? Es lo que llamamos el mito de los dos libros, la Biblia y la naturaleza. Pero, ¿están ambas por igual? ¿Lo que yo descubra en mi investigación va a estar al mismo nivel que la palabra de Dios? De ninguna manera. Dicen los que defienden esta postura que toda la verdad es verdad de Dios. Es tanto verdad de Dios un versículo bíblico como aquello que podamos descubrir investigando. Pero lo cierto es que toda la mentira es mentira del diablo. Así que hemos de ir con cuidado. Esto es falso porque la revelación de entrada no es algo que yo tenga que investigar. La revelación es algo que me ha sido dado. Dicho de otro modo, lo que la naturaleza dice, yo no lo tengo que investigar, es evidente. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es evidente a todos. No tienes que esforzarte para captar el mensaje de Dios en la creación. Es evidente a todos. No tienes que ser un científico, sino que es evidente a todos. Todos vemos una puesta de sol o el cielo estrellado o la brisa del mar. Es evidente el mensaje de Dios. Así que no podemos llamar a la ciencia o a la psicología, mucho menos, revelación general de parte de Dios. Aquello que la naturaleza nos dice nos habla claramente de Dios y no nos habla de nosotros. Nos habla de Dios. El mensaje de la revelación general de Dios es claro. Dice el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y Romanos 1.20, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Se hacen claramente visibles. ¿Cuál es el mensaje de la creación de Dios? Que Dios es grande, que Dios es creador, que Dios es santo, que Dios es poderoso, que hay un Dios que hemos de buscar, que hemos de obedecer, que hemos de adorar. Así que no vamos a poner al mismo nivel lo que escudriñamos o descubrimos en la naturaleza al mismo nivel de la palabra. Eso sería como tener un libro más en la Biblia. O sea, tenemos 66 libros escritos y uno más que hay que descubrir en la ciencia o en la naturaleza. No sé vosotros, pero yo no tengo en mi Biblia una epístola de San Freud. ¿Vosotros la tenéis? No, ¿verdad? Estaríamos cayendo en el mismo error que el catolicismo. El catolicismo tiene la Biblia, dice que es inspirada por Dios, y tiene las tradiciones humanas y las tiene al mismo nivel. Y algunos cristianos caen en el mismo error. Tienen la Biblia, la palabra de Dios y las psicoterapias que también hemos de escuchar y hemos de seguir y son verdad de Dios. Es el mismo error que el catolicismo, lo cual quiere decir que necesitamos de nuevo una reforma. Necesitamos de nuevo una reforma. Cuarta psico-mentira. La psicología es gracia común. La psicología es la bondad de Dios para con todos nosotros. Esa es la gracia común, ¿verdad? La bondad de Dios para con todos que hace llover sobre justos e injustos. Dios es bueno. No lo vamos a poner en duda. Gracias a que Dios es bueno, tenemos medicina, tenemos música, tenemos arte, tenemos cierto orden en nuestros gobiernos, tenemos todo lo que podemos disfrutar, la familia, la bondad de un padre que cuida de sus hijos, aunque ese padre sea ateo. ¿Cómo es eso explicable? Por la gracia común de Dios. Dios es bueno para con todos. Entonces, ¿hay gracia común en la psicología? Sí, pero no. Sí, pero no. Cuidados. Si el psicólogo es una persona amable, cálida, atenta, conversar con él te va a hacer sentir bien. Pero lo mismo que te va a hacer sentir bien hablar con un buen amigo. O lo mismo que le va a hacer sentir bien a un musulmán ir a la mezquita y hablar con el imán y recibir unos consejos. O lo mismo que le va a hacer sentir bien a un católico ir a confesarse. Ahí es el mismo sentimiento. Qué bien me ha ido ir a confesarme. Ese mismo sentimiento. De hecho, esto es exactamente lo que Sigmund Freud tenía en mente al inventar la psicoterapia. ¿Cómo lograr una relación pastoral sin Dios? ¿Cómo lograr una relación pastoral sin Biblia, sin pecado, sin Espíritu Santo, sin nada del cristianismo? Así que sí, puede haber gracia común porque en toda relación de amistad, de calidez, de escucha, de atención, de preocupación, eso nos hace bien. Pero eso es un invento de Dios, no de la psicología. Es un invento de Dios. ¿Sabéis por qué hay tanto éxito de la psicología en nuestro tiempo? Porque tenemos miles de amigos en Facebook y ninguno en la vida real. Y necesito ir a alguien a pagarle dinero para que me escuche. Por eso tiene tanto éxito la psicología en nuestro tiempo. El problema es cuando el psicólogo no solamente escucha y es cálido y es agradable, sino que empieza a compartir de su visión de la vida. Entonces ahí ya no hay solo gracia común, ahí hay mala teología. Te está empezando a decir cómo solucionar tu matrimonio, qué hacer con tus hijos y puede usar afirmaciones como mereces ser feliz y sigue lo que te dicta el corazón y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí se mezcla la gracia común de Dios con mala teología, muy mala teología y pensamos que es lo mismo y lo mezclamos. Cuidado que puede haber mucha agua en una botella pero si solo hay una gota de veneno merece la pena no beberla. Merece la pena no beberla. Por eso al observar la psicología, la psicoterapia y que se sienten bien muchas personas y que hay muchas afirmaciones con las que estamos de acuerdo, mucha gente dice es gracia común de Dios. Si la psicología dice mucho de lo que la Biblia dice, bien, pues si la psicología dice mucho de lo que la Biblia dice, porque no leemos la Biblia y punto. Y no nos complicamos la vida porque la gracia común de Dios que pueda haber en la psicología sobreabunda en la iglesia y esa es la respuesta de Dios. Las relaciones personales en la iglesia, la consejería bíblica basada en la palabra de Dios, el pastorearnos y cuidarnos los unos de los otros, el amonestarnos a las buenas obras, el exhortarnos cuando hay pecado para que no nos desviemos, esos son los recursos de Dios para salir adelante de todos nuestros sufrimientos. Cuidado, que no aspiramos a hacer sentir bien a la gente. Si yo me propongo hacer sentir bien a alguien o arreglar un problema matrimonial por decir algo y aquel matrimonio se va arreglado pero sin Cristo yo soy un mal cristiano porque yo no soy llamado a procurar el bienestar de la gente como si fuésemos la iglesia una especie de cruz roja espiritual. Vamos a hacer que se sientan bien. Nosotros somos llamados a apuntarles a Cristo, a buscar a Cristo y a que se rindan a los pies de Cristo. No vamos a ofrecer un poquito de aspirina para el alma para que uno continúe adelante. Necesitamos hacer cirugía del corazón y eso solo lo hace la palabra de Dios. Dice nuestro querido Martin Lloyd-Jones médico y predicador el Nuevo Testamento nunca se preocupa simplemente de administrarnos un poco de alivio. Por ello, hoy día hemos de insistir constantemente en que la psicología es a menudo un enemigo de la fe cristiana. El único alivio es el alivio teológico. El único alivio es el alivio teológico. En la palabra de Dios, querido hermano y querido amigo, ahí están las respuestas para tu alma. No creas la mentira de que la fe sirve para las cosas superficiales, pero cuando hay asuntos profundos de la psique, ahí hay que ir con las psicoterapias a lo más profundo. No, al revés. La psicología solo va a servir para lo superficial, pero cuando hay asuntos profundos del corazón, solo la palabra de Dios, como dice Hebreos, que es como una espada de dos filos que penetra y llega hasta lo más profundo de nuestro ser. La palabra de Dios, no la sabiduría de los hombres. Y llegamos a un quinto mito. Más duro todavía, ¿eh? Hay psicología cristiana. Después de todo lo que hemos dicho, ¿seguro? ¿Hay psicología cristiana? Por supuesto que un profesional puede ser cristiano, cualquier profesional, y tendrá una ética diferente, pero es difícil pensar que un abogado haga abogacía cristiana diferente de los demás abogados, o que un carpintero haga carpintería cristiana diferente a los demás carpinteros. De hecho, hay una cita aquí de la Asociación Cristiana de Estudios Psicológicos. Esto lo dicen psicólogos cristianos. Dicen lo siguiente, a menudo se nos pregunta si somos psicólogos cristianos y encontramos difícil dar una respuesta puesto que sabemos lo que la pregunta implica. Somos cristianos que somos psicólogos. Y es difícil suponer que trabajamos de una manera fundamentalmente distinta a nuestros colegas no cristianos. ¿Nos damos cuenta de lo que están diciendo? Aquellos psicólogos que son cristianos son psicólogos y son cristianos o son cristianos y son psicólogos pero practican la misma psicología que vemos en el mundo. Una de las trescientas y pico escuelas que tenemos ahí fuera. Por tanto, no existe tal cosa como la psicología cristiana. Hay psicólogos que son cristianos y practican alguna de esas escuelas pero la psicología no se convierte en cristiana espolvoreando unos versículos bíblicos por encima. Eso es como decir que mi familia es cristiana porque puse un pececito en el coche. No, muy bien que pongas el pececito en el coche. Estupendo. Pero eso nos convierte en cristianos, ¿verdad? Del mismo modo si un psicólogo da una conferencia sobre la autoestima y luego un psicólogo cristiano da la misma conferencia sobre la autoestima pero usa algún versículo al final, eso no lo convierte en psicología cristiana. Dice Bernal Magui maestro bíblico la llamada psicología cristiana no es sino psicología secular vestida de tópicos píos y de retórica religiosa. Es la misma psicología del mundo usada con términos cristianos para ser consumido por evangélicos sin más ni menos. Y llegamos a la sexta psicomentira la más difícil de todas y la que más daño hace como conclusión de todo y es esta debemos integrar la psicología y la fe debemos integrar la psicología y la fe no de ninguna manera creo que no hay insulto más grande para la Biblia la Biblia es sabiduría de Dios y la psicología son observaciones de los hombres pecadores y la mayoría de ellos ateos no vamos a unir la Biblia con la psicología de ninguna manera recuerdo mi último año de carrera un compañero estábamos ya a punto de graduarnos salimos de un examen estamos frente a la clase en el pasillo y un compañero me dice David ¿tú no eras cristiano? años atrás recuerdo en primer segundo año habíamos compartido de la fe y él me mira así y se acuerda ah David ¿pero tú no eras cristiano? y yo sí aún lo soy y me dice tal cual después señalando al aula después de todo lo que has oído ahí después de todo lo que has oído ahí ¿todavía eres cristiano? yo le dije sí todavía soy cristiano ¿me seguís? en la mente de aquel joven ateo y contrario al cristianismo estaba tan claro que las dos cosas no podían ir de la mano que yo me maravillo de que hoy día haya cristianos que se lo planteen en la mente de un ateo estaba tan claro que todo lo que había escuchado era puro humanismo que cómo nos lo podemos estar planteando hoy el cristianismo de hoy día psicología y fe no se pueden unir y aunque se pudieran unir no es ético ni aún pensarlo una es sabiduría humana una es sabiduría humana y la otra sabiduría divina una es antropocéntrica centrada en el hombre en su bienestar en su realización la otra es cristocéntrica para su gloria para su servicio para sus méritos una excusa una excusa a la conducta incluso llega a llamar la enfermedad cosas que son pecado y otra llama al arrepentimiento a la responsabilidad a la santidad a la obediencia una busca el bienestar y la autoestima la otra busca la santidad y la cristoestima y algunos dicen sí, pero el pueblo de Israel se llevó oro de los egipcios cuando salía entonces si el pueblo de Israel se llevó oro de los egipcios nosotros nos podemos llamar lo bueno del mundo sí, se llevó oro de los egipcios pero no se llevó sus ídolos no se llevó su religión no se llevó sus filosofías y ambas psicología y fe tienen el reto de responder a las grandes preguntas que el hombre se hace pero ambas compiten entre sí tengo aquí otra cita y no es de un cristiano nada más lejos de la realidad es de Carl Jung psicoanalista psicoanalista discípulo de Freud que quiso darle un aire espiritual al psicoanálisis y en vez de acercarse al cristianismo se fue hacia el ocultismo o sea psicoanalista y ocultista y dice así respecto a la religión las religiones son sistemas para sanar las enfermedades psíquicas es por ello que los pacientes fuerzan al psicoterapeuta a adoptar el papel de sacerdote y esperan y demandan de él que les libre de su angustia es por ello que nosotros los psicoterapeutas debemos dedicarnos a los problemas que estrictamente hablando pertenecen al teólogo ¿nos damos cuenta de lo que está diciendo Jung? las preguntas que el cliente me hace son preguntas existenciales profundas y yo tengo que contestar tengo que hacer de sacerdote tengo que hacer de pastor estás diciendo porque realmente estamos metiéndonos en el terreno del teólogo intrusismo profesional pero los pastores estábamos antes siglos antes los que abogan por integrar la fe y la psicología creen que ambas tienen algo que aportar que se complementan que se ayudan y mi pregunta es ¿quién ayuda a quién? ¿o quién necesita ayuda? ¿la Biblia necesita ayuda de la sabiduría humana? ¿o las psicoterapias necesitan ayuda de la Biblia? ¿y sabéis qué pasa cuando intentamos acercarlas? el producto no es el que desearíamos no es ninguna integración es una inundación de la psicología dentro de la iglesia porque hemos escuchado en demasiadas iglesias en demasiados púlpitos predicar el evangelio de la autoestima en vez de tomar la cruz cada día y seguir a Cristo citando ahora a nuestro querido José Grau a veces uno tiene la impresión de que la psicología interpreta la Biblia en lugar de ser la escritura la que interprete la psicología y eso es lo que ha pasado tristemente en muchos círculos cristianos he escuchado mucha psicología en muchas iglesias he escuchado mucha psicología en muchos seminarios pero aún no he escuchado que se abra la Biblia en una facultad de psicología así que en ese acercamiento es el evangelio el que tiene todas las de perder y en ese acercamiento entre el evangelio y la psicología lo que tenemos es una cosa extraña un psico evangelio que ha deformado la verdad de la palabra de Dios de nuevo hemos de asumir nuestro reto la iglesia del Señor y en especial los pastores y pastorear las almas con la palabra de Dios y no con la sabiduría humana otra cita de otro psicólogo tremendo Howard Mower un psicólogo humanista que nos hace que nos hace reflexionar psicólogo humanista desde fuera de la iglesia mirando lo que está pasando dentro de la iglesia y dice así Mower ¿ha vendido la fe evangélica su derecho de primogenitura por un potaje psicológico? no sé a vosotros pero a mí me duele como una patada en el estómago esa frase ¿ha vendido la fe evangélica su derecho de primogenitura por un potaje psicológico? ¿qué pasó entre Jacob y Esaú? es que el guiso ya estaba hecho y tengo tanta hambre aquí tienes mis derechos ¿ha hecho lo mismo la iglesia del Señor porque ya está cocinado lo de fuera? porque ya está fácil porque hay literatura porque hay todo un sistema lo adoptamos y lo metemos dentro de la iglesia y hemos renunciado a nuestro llamado a pastorear las almas y hablarles del Señor y que solamente en Jesucristo hay respuesta a nuestros temores nuestras tristezas nuestras ansiedades ¿hemos hecho eso como cristianos? ¿hacemos eso como cristianos en nuestro día a día? ¿renunciamos a acudir a la palabra porque hay que escudriñarla? ¿porque hay que exprimirla? ¿porque hay que beber y comer de ella? ojalá estuviéramos tan empapados de la palabra que como decía Spurgeon de nuestro querido Banyan corriera por nuestras venas biblina biblina y nuestra forma de pensar fuera continuamente desde la palabra del Señor el resultado de acercar la psicología a la fe es nefasto es catastrófico porque un poco de levadura leuda toda la masa de nuevo citando a Martin Lloyd-Jones todos los libros de moda y la enseñanza psicológica aconsejan la autosuficiencia y cuanto más confiamos en nosotros mismos menos confiamos en Dios y menos le glorificamos y menos vivimos para Él ¿está claro? cuanto más nos acercamos a la psicología y a las respuestas que nos quiere dar más humanismo en nosotros más autosatisfacción más autoglorificación y me alejo de la cruz de Cristo y me alejo del mensaje y me alejo de la palabra más autosuficiencia más ego más secularismo y más carnalidad hermanos cuanto más lejos estemos como iglesia de la psicología más caminaremos en santidad cuanto más nos acerquemos a la psicología más empezaremos a excusar las carencias y pecados en nuestra vida con cientos de etiquetas psicológicas y la iglesia que más se acerca a la psicología es una iglesia mundana y carnal porque no batalla contra el pecado para concluir quisiera traeros algunas palabras de esperanza la psicología tristemente se ha metido en muchas iglesias y estoy convencido de que es un enemigo número uno para el evangelio pero sabes una buena noticia la psicología no se ha metido en tu biblia no se ha metido en tu biblia así que léela escudriñala órala vívela memorízala aplícala a tu corazón que te impacte de tal manera porque es en la palabra de Dios donde Dios nos dice quiénes somos cuál es nuestro problema dónde está la solución cómo buscarle a él es en la palabra de Dios la psicología no se ha metido en tu biblia así que dejemos atrás la sabiduría de los hombres y abracémonos a la palabra a la cruz de Cristo la psicología dice que te quiere hacer feliz no la verdadera felicidad se encuentra en el camino angosto en el camino de la santidad y cuando buscamos a Cristo encontramos la felicidad verdadera para nuestros corazones en la santidad encontramos la verdadera felicidad así que el evangelio es la respuesta para hoy para el hombre y la mujer de hoy en una sociedad tan psicologizada como tenemos dice el liberalismo que la biblia es suficiente solamente para lo que habla de la salvación pero no para lo demás que la biblia puede tener error pero si abrazamos la psicología como cristianos estaremos diciendo básicamente lo mismo que la biblia es suficiente para ir al cielo pero la biblia no es suficiente para vivir aquí en la tierra y repito Cristo y solo Cristo es suficiente para ir al cielo y para vivir en la tierra e integrar o intentar integrar psicología y fe es la forma más destructiva y cruel del liberalismo intentar integrar la fe cristiana la biblia con la psicología es la forma más descarada de decir que la biblia no es suficiente la biblia no tiene nada que decirnos para nuestro andar cotidiano de nuevo Colosenses 2 8 mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en él que es la cabeza de todo principado y potestad segunda de pedro 1 3 porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder la cruz no es solo para pecadores arrepentidos la cruz es para cristianos que quieren vivir en santidad cada día ¿recordáis Pablo entrando en Atenas? Pablo entra en Atenas y observa y ve todas esas esculturas a todos los dioses griegos y entre ellos vio un altar al dios no conocido los atenienses eran personas espirituales pero en su espiritualidad no tenían certeza no tenían seguridad de que su espiritualidad estaba completa aunque tenían ahí altares a Afrodita a Zeus a Poseidón a tantos dioses tenían inseguridad porque a lo mejor hay otro dios y Pablo se acerca y les dice a ese dios conocido que adoráis sin conocer es el que yo vengo a predicaros el creador de los cielos y de la tierra nosotros podemos entrar en el templo de la psicología y ver todos esos altares levantados al conductismo al psicoanálisis al cognitivismo a tantas filosofías de ayuda y ver el corazón desesperado del hombre por encontrar respuestas y como sigue desesperado intentando encontrar respuestas pero no cambia y sigue luchando y los psicólogos siguen inventando nuevas filosofías de ayuda nuevas cosas para ayudar al alma que tú y yo podamos decirle a este mundo desorientado esa psicoterapia que andáis buscando y no encontráis yo la tengo la verdadera psicoterapia la de dios y esa es la que os venimos a compartir porque mi dios es el creador de todas las cosas el único y verdadero que creó tu alma que conoce tu alma y que es medicina para tu alma vayamos a los pies del buen pastor todos recordamos el salmo 23 jehová es mi pastor nada me faltará en lugares de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo me pastoreará confortará mi alma y en la traducción griega del antiguo testamento en la septuaginta confortará mi alma dice confortará mi sije mi sije mi alma él es el que conforta mi alma él es el que habla nuestros corazones en cristo y en la palabra tenemos la verdadera psicología amén oremos señor te rogamos que nos acerques a ti que nos alejes de nuestros propios pensamientos que son engañosos y nos alejes de los pensamientos de los hombres filosofías humanas señor que desde los albores de los tiempos han estado siempre intentando competir con tu voz preciosa y perfecta que escuchemos tu palabra señor la creamos y la vivamos de todo corazón que impacte sobre nuestros corazones te pedimos señor por todos los presentes te pedimos por aquellos que te conocen y aquellos que aún no te conocen que tú los quieras acercar a ti y vean señor como tu palabra es agua viva que satisface la sed de nuestros corazones señor que tú con tu palabra quieras producir quebrantamiento y arrepentimiento allá donde sea necesario que donde haya dolor señor sea tu palabra la que trae bálsamo para nuestras heridas y señor que confiemos en ti nuestro buen pastor que nos guías a través de esta vida gracias señor porque tu palabra es viva y eficaz porque señor no tiene comparación alguna porque queremos descansar en ella porque crea en nosotros un ser nuevo en el nombre del señor jesús te lo pedimos amén 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 Gracias.